El CEF 87 de Pinamar ha logrado el pasaje al torneo provincial, han jugado un gran partido en Madariaga, hemos podido ver las diferentes imágenes de dicho encuentro, así que Lucas contanos un poquito cómo les resultó esa experiencia, me imagino sumamente favorable. Sí, la verdad que es una buena experiencia, es rara, porque es volez mixto, o sea, tienen que estar en los 6 jugadores, tiene que haber 3 mujeres y 3 varones, siempre en cancha, el plantel son 10 jugadores anotados, pero siempre en cancha pueden estar solamente 3 varones y 3 mujeres, que es lo que hace que sea un poquito complicado el juego, va, no complicado, distinto. ¿Cómo resultó el partido? ¿Contra quién jugaron? ¿A quién le ganaron para poder acceder al tan ansiado torneo provincial? La Costa, Santa Teresita, San Clemente, Madariaga, Maipú, Castelli y Dolores, y nosotros de Pinamar, armaron esa región en dos zonas. El primer interregional lo jugamos en Santa Teresita, de ahí salimos primero, jugamos contra Santa Teresita, San Clemente y Mar de Ajoz. Y de la otra zona jugaron, clasificaron Castelli y Dolores, y en nuestra zona habíamos clasificado Madariaga y Pinamar. Bueno, se hizo un cuadrangular, todo contra todos, lindos partidos, el partido más complicado, digamos, donde nos jugábamos todos, fue justamente contra el local. Y le ganaron de visitante, y también con el aporte de Apesteguía, que también compitió junto a su hija, un equipo bastante nutrido y mixto a la vez. Sí, la verdad que sí, un lindo partido, la verdad que el flaco en la final se lució un poco, nos hizo jugar a todos, así que fue un trabajo en equipo, sí. Esto en definitiva termina reafirmando lo que venimos hablando durante todo el año, que el volei está creciendo, que los formadores se siguen capacitando, que se van incorporando nuevos chicos al ritmo de competencia, de hecho aquí en el San Vicente continúan las clases de tres veces por semana. Como siempre venimos hablando, la verdad que se afianzó el volei de vuelta acá en Pinamar, así que estamos teniendo una linda cantidad de chicos, en el club jugando las finales ahora a mediados de octubre, en Dolores y en Belgrano, con las categorías sub-13, sub-15, sub-17 de ambas ramas, así que contento. Para todos aquellos que se quieran sumar a este deporte, ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿Qué días y horarios son las clases para que ellos se puedan incorporar? Los días que estamos teniendo acá en el club son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Ahí vamos, estamos la profe Laura Cura, Lucas Pagón, que a veces nos viene a dar una mano, y yo a Lucas. No hace falta tener buena altura, no es una condición sine qua non de este deporte, tranquilamente puede ser un buen libro. Hoy por hoy se busca la altura, ya en todos los que son los puestos, pero bueno, es un deporte que permite que el de baja estatura pueda jugar también.